Entonces el alma, se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, que me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas al viento, si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusividad Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, de siquiera solo recuerdo parece, a veces me olvido de ti Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños No dudas nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mami, gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy No tengo con qué pagar el hogar que me guardas en tu casa Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores, tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, de siquiera solo recuerdo parece, a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé que haría, seguro no habría quien me entendiera como tú Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños No dudas nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, mi primer amor Mi amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mami, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mami, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero